Soy Ana, trabajadora, madre. Me encanta mi vida llena de proyectos y mi casa llena de plantas. ¿Cómo hago para cuidarlas también? Este es mi secreto. Aqualux System, la nueva idea de Claver para regar mis macetas. El kit de Aqualux System incluye todo lo necesario para crear un sistema de riego por goteo completamente autónomo. Para montar Aqualux solo hacen falta unos minutos sin utilizar herramientas. El depósito de PVC reforzado está colocado en una estructura robusta y de diseño sencillo. La parte superior, provista de filtro de aspiración y bomba eléctrica, se encaja haciendo una leve presión. Más fácil imposible. Gracias al depósito compacto, pero con una capacidad de nada menos que 30 litros de agua, el sistema garantiza hasta 4 semanas de riego perfectamente ajustado. Crear la línea de riego es facilísimo y todos los componentes vienen incluidos en el kit. Colocando un gotero, con su soporte cerca de cada planta, podrás regar hasta 20 macetas, aunque estén a distancias y alturas distintas. Aqualux System se alimenta mediante un adaptador de red con conector USB. Usando un único mando, puedes seleccionar 4 programas distintos de riego diario para un periodo de 7 a 28 días, incluso con inicio aplazado hasta 23 horas. Para tener siempre las plantas preciosas y lucirlas. Además, dos pilas recargables garantizan la autonomía suficiente para vaciar todo el depósito, sin necesidad de conexiones eléctricas. Mi vida es más fácil y más verde desde que utilizo Aqualux System, el nuevo sistema para regar las macetas, con la cantidad correcta de agua y la delicadeza adecuada, gota a gota. Aqualux System cuida de mis plantas cuando estoy en casa y cuando estoy fuera. ¡Gracias, Claver! Claver, los maestros del agua.